Fue muy importante que tocara la última parte de la cirugía, puesto que estábamos ya al final de la resección, ya muy pegados a esa parte del cerebro de la corteza auditiva. Hace dos meses que estaba tirado en una camilla y ahora puedo decir perfectamente que la vida me espera, es como si hubiera vuelto a hacer gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.